y ustedes que es lo que fue que fue lo que hicieron allá que me acaban de contar ahí que estaban haciendo allá y va que hiciste un pequeño relajo pero puro deporte pero quien salió llorando que tiene que para la mujer con la que yo estoy y él me la cuesta cuando viste y acá por otro lado viejo aquí la cafetera rápido bueno quién es la doctora la cafetera ponete claro ahorita no porque Dios nos había acostado con vos pero usted tiene más poder la doctora que la cafetera oh, eso está debiendo ahora ya tiene ya tiene pareja porque ella se va a la quijada ella no quiere, ella está sola dulcera, vení para acá ¿por qué te vas? que maripotiste ah, que le van a comprar dulce le lo pusieron a porque a aquella le llevó los dulces a la cifia ah, ya estaba bien abatido que no lo hallaba ¿qué pasó? ¿quién le llevó los dulces? eh, la... pegándolo para que le pusieron a estar relajando a mí me dejaron que me lo perdí no, yo no estaba yo ya había que lo habían agarrado ya me habían dicho pero yo perdí los dulces yo te vi que estaba todo huevado ¿cómo voy a andar llorando? porque él me pierde los dulces compadre tarde o temprano llegan pero lo vale es que él a mí me dice no, yo no te he dicho nada no no, porque también lo que vos lo habías discutido me dice ella va a vender café y vos vas a vender dulce no, es cierto pues vos vas a vender café y vos vas a vender dulce en un tiempo vendí dulce y mejores que estos no, ya es cierto pues pero es que esos son los que están ahorita de moda así amando cuando yo conocía uno lo ponía una grande dorada de papel era más grande que este pero yo. ¿De cuáles pegaderas lo extendías? de ella ¿de la sonrisa? ellas son muy ricas ¡Cómo va? ¿Y vos qué decías? ¿Dulce? Dulce. ¿Para qué al puto? Los tres llegamos a meter para... ¡Jajajaja! ¡No, pero ustedes son unos grandes amigos! Me traen el techo tremendo este. ¿Para qué ha hecho? ¿Vos lo has hecho tremendo? ¿Vos? ¿Vos lo has hecho tremendo? ¿Y es verdad? ¿Para qué te has hecho tremendo? ¡No, me pide! ¿Pero de quién? ¡Esto no quiebra un plato! ¡No quie la vajilla! Me pide que le envidie a las mujeres y me pide lo que a mí me da. ¡Va y tu espuya! ¿Qué? Que le envidie a las mujeres, dice. ¿Ah? Que le envidie a las mujeres. ¿Cuál mujer te envidie? ¿Esto qué tiene que hacer? ¿Esto qué tiene que hacer? ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Ellas lo que quieren hacerse famosa con vos? ¿Después aquí, ven? No, para nada. Yo sé cómo trabajo. Yo sé cómo funcionamos con ellas. ¿No sos Pepito? ¡Vos no sabés mi cosa! Yo no sé las tuyas. Ahí viene la carretera. ¿Que venga? ¡Que venga ella viene! ¡Ay! 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 ¿Quieren que vayan a la orquesta? Sí, vamos ahí. ¿Queremos verlos a los dos bailando en la orquesta? Vamos pues. Porque tengo que ir a despedirme del señor que vino de allá de Chicago. Mire, me ha traído dos cachuchas. Una de ellas es esta. Me ha traído siete playeras. Me ha traído tres pares de zapatos. ¿Y a dónde están? ¿Y una puesta? En la cama, ya estamos. Ah, bueno. Se encuentra. Aquí, aquí. Bueno, ya queremos ver si después los andas puestos. Ahí la voy a, o sea, la voy a presentar con él para que se respira de usted. ¿Vale? Y en noviembre no la voy a presentar. Yo estoy. Porque vos, pajero. ¿Aquel día nos enganchabas? No. ¿Lo viste? ¿Aquel día nos enganchaste? ¿Tro pepitos o qué? Joselito, nos enganchaste. Nos dijiste que venían a hacerle el concurso y ni vinieron más que estuvimos esperándolo. Ey, mira, se jueve. ¿Y va? ¿Por qué te vas, pues, Chele? Chele, vení. Mira, se jueve. ¡No, ya, cobarde! Mira, ahí se va, mira, a ver. Se va viendo que estamos platicando aquí, se va. Cobardele. No lo puedo, pero para las llaves. Ya, ya, la orquesta ya se, oye, tiene llaves. ¡Ey, cobarde! ¡Oye, cobarde, para allá! Amigo. Amigos y rivales. Amigos y rivales. Amigos y rivales. ¡Ay! ¿Y por qué te alejas, pues, no ves que tu amigo... ¿Por qué te alejas, mi amigo? Veníte. En los tablas, por todo. En los tablas, en los tablas, en los tablas, en los tablas. Amigos del alma. Los mejores bailarines de la Plaza Libertad, aunque se enoje quien se enoje. Le duela a quien le duela. Le duela a quien le duela, los cachirulos. Los cachirulos, aquí está el señor, como que le dicen, los hermanos, los hermanos macanas. Ah, todos trajeron camisas, los hermanos bambanes. Y en tipos andan estos bichos, si estos bichos. La minicoco nos regaló la camiseta, gracias a dios a ella, nos dio la bendición ayer. Ay que chivo, mira, saludos a la minicoco. Usted se da cuenta también que todo lo que me mandan, yo me lo pongo. Está bueno, eso es ser agradecido. Si, yo soy más agradecido que todo esto, fíjate. Hay bailar para anunciar tontos. No me lo voy a andar solo, no me gusta. Dese un abrazo y un beso para que... Que le demos un abrazo y un beso. No, yo estoy diciendo esto ustedes. No, está quieto. Dese un abrazo, dije yo. Aquí está la famosa, quien le puso hermanos macanas. El Jorge. Jorge le puso hermanos macanas. Oh, bueno, saludos a Jorge. De Jorge y de él, ya está llegando también. Es el mero cachirulo de los macanas. Mira, mira, le duele a quien le duele, es el jefe de los jefes, aquí vamos. El jefe de los señores. Bueno, los primeros youtubers son los meros jefes que tenemos que tenerles respeto. Tenemos que darles respeto. ¿Los nuevos quieren venir a mandar? No, que no. Le duele a quien le duele, los primeros youtubers son los jefes de aquí, de la plaza, como Jorge. Quiero ver que más este... Jorge, Juancito. Juancito. Guadalupe Vlog, conectando... La Liria no es nueva, no eres youtuber, se hizo youtuber después. ¿De el youtuber? ¿Cuál? Estamos hablando de los primeros, no estamos hablando. No, yo vine hasta después. No, pero son dos famosas. Vine hasta después. No, pero... Pero los meros meros, ya lo dijimos, ¿verdad? Los meros cachirulos somos los otros. Y los meros bailarines de la plaza, la Yajaira, el dulcero, Joselito. ¿Quién más? Aníbal. Los más, los más, los más, que ustedes tienen más tiempo de estar aquí. Los más conocidos. No, los que tienen más tiempo de estar aquí. Ah, es mi persona, Aníbal, la Yajaira y la Blanca Coco. La Blanca Coco, ahí está, la blanquita, la Coco. No, la que vino primero va la viejita con la Coco. No, 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 no. Ah, ya, desde allá venimos. No, Rajando Reña venía. Sí, ya venimos desde el Paquita Coco. Pero ya no venías todavía aquí. ¿Qué? No venías aquí todavía. No, aquí no. Ay, no venías aquí, pero aquí que allá. Los más, los más. Y aquí tu mero bambam, ve. Ah, el primer bambam. Dime. Bueno. Te enoje, Josel, no te enoje. ¿Le duele a quién le duele? ¿Le duele a quién le duele? Mira, 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 mira. A la cipota, mire, eh. No, déjalo porque a mi toma. No, a mi toma. No, él le hizo. Vos le hiciste. Dejá de inventar. Pero es que es una secta. Una secta que es también igual que a aquí. Ah, me da. Oh, pepe, periche, te dijeron. Wow. Estos bambam me alegraron. Miren, andaba triste, pero ya me alegraron el corazón ustedes. A ver, por favor, más o menos. Ahí. Ah, ah, ah. Estos bambam. No, que no, pues. ¿Le dije que no? No, que no, decí. ¿Decí? No, que no, pues. No, que no, pues. Ahí está. No, que no pues. Esto es para ellos también. Dios santo con esto. Estos están enamorados los dos. Nosotros estamos enamorados del baile. Yo estoy enamorado del baile. Yo no estoy enamorado de ninguna. De nadie. De ninguna vieja. De ninguna. Y vos, y vos, y vos estás enamorado. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si decir que no estás enamorado de ninguna vieja. Que es la fregadera que tienes cuando yo estoy bailando con alguien. No, yo estoy enamorado del baile. Porque yo quisiera que vos. Te metieras a bailar con uno también. Pues sí. ¿Y para dónde vas? Venís para acá. Venís para acá. Estos bichos locos. Pero se les quiere a los bichos de verdad. A pesar de que se enojan. Bueno, el que se enoja más es aquel. Este es el cabello. Este es el cabello. Que agarra vos. Pero hoy estaba como si era papalota de aquella pera. No, no, nunca. ¿Cómo papalota así? Ay. La cabecera. Que usted. No, pero es que yo baile con la cabecera de primera vez. Ella llegó allí. Entonces, ¿por qué está? Hasta las quinientos de veces. Ya vengo a mis heridas con quien va a bailar. ¿Quién quiere bailar con quien quiera que baile? Me dice cabecera, vamos. Sí. Y después de nada van. No, mirá a mis heridas. Yo baile con ella. ¿Va a la coco? A la mini coco. Está bueno. Estos pechos con todos es pelear. Ya me voy a venir porque te impara mi corazón. ¿El que se te para? Porque te impara mi corazón. Ya va a mi corazón. Bueno. Esta es de arriba por bailar con ella. ¿Con quién? Con la pati. ¿A quién? Con la pati. Con la pati. Con la pati. No, pero yo nunca le he dicho nada a ella. A mí me han dicho que baile, pero ella no me afecta. Bueno. ¿Qué se hizo, Joselito? Bueno, terminamos este video, chicos. Aquí con estos dos muchachos de aquí, de la Plaza Libertad. Gracias a Joselito y gracias a Lucero. Ahí estamos, cambie fuera. Vamos, quitamos, quitamos. Por esas palabritas, sabemos que de repente se enojan. De repente, ¿sabes qué? Es puro show lo que hacemos. Siempre. ¿Pero sabe qué? Que tenemos que esperar. Voy a ir a mi traje para después. ¡Ay, cabrón! ¡Oye, jefa! Después me van a estar criticando a mí, mira. No, no. No, es una gran actividad. ¿Y quién te dijo a vos que te tengo curado, vos? Explícame eso. No, nadie me ha dicho que me tienes curado. No, me tienes curado. Y me dieron a mí que él estaba enamorado de usted. ¡A la madre! ¿Dónde me sirve que esté enamorado de ella? No, nada. ¿Qué está? Ella tiene dueño. Ella tiene dueño. Ella tiene dueño. Pero si me dijeron. Pero el dueño soy yo. ¡Loco! Pero el dueño soy yo. Pero el dueño soy yo. Yo soy muy alto. ¡Wow! Allí anda mi amor, llave. ¡Vicky! Ya apareció, Vicky. Ya apareció, Vicky. Así que nos vamos. ¡Salud, bicho! ¡Venga, mira allá en la orquesta! ¡Bye, bicho! ¡Vámonos por allá, pues! Ya empezaron. Ahí viene la Vicky. Bueno, sigamos grabando. No, que no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuidado. Cuidado, por favor. Está temprano todavía. ¡Ah, está temprano! ¡Vamos, ya! Vamos, ya. Este... Bueno. Vamos, pues. Vamos, ella tiene dueño. Vaya, te la quitaron, vos. ¿A quién le gusta? Se la llevó, mira. A quién le gusta? Oler a mapaches. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Salud! ¡Uh!